¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos, bienvenidos como siempre en este día gris en la ciudad de La Paz, gris, gris y sé también que está así en Cochabamba, que está así en algunas zonas de nuestro país, saludamos a nuestra población, aunque hoy día vamos a hablar de un tema gris, definitivamente gris, porque este tipo de situación que es el maltrato infantil es lo que repercute en un eterno maltrato y violencia en nuestra sociedad. O sea que si tuviéramos que encontrar un referente primario de lo que se va desencadenando en una sociedad violenta, podríamos referirnos inmediatamente a lo que es la violencia infantil. Nos preguntamos ¿por qué hay hombres que maltratan? ¿Por qué hay hombres que matan? ¿Por qué hay mujeres que golpean? ¿Por qué hay mujeres que son violentas? Todo nace en su infancia, en esa infancia donde en vez de aprender a tratar con amor a las personas, aprenden a tratar con violencia. Y claro, de ahí se desencadenan todas las desgracias que luego vivimos como sociedad. Celebro mucho que el Instituto de Investigación de la Universidad Católica Boliviana esté trabajando estos proyectos y el día de hoy tengo a la docente investigadora Paloma Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Paloma, bienvenida. Te preguntaría algunas cosas. ¿Eres docente de qué materia? En desarrollo humano. Estoy justamente en taller de desarrollo humano, viendo la parte de la adolescencia, la pubertad, la adultez, la vejez. ¿Eres mamá? Sí, mamá. ¿De cuántas guaguas? De dos niños. De dos niños, que me imagino nunca habrán sido golpeados. Pues no. ¿No fuiste golpeada? No, fíjate que no. Tuve otro tipo de castigos. Sí. Violencia viví, por supuesto, pero no necesariamente en el núcleo familiar, pero sí tengo la experiencia de lo que es la violencia social, la violencia escolar. ¿Por qué te convoca este tema? Porque creo que efectivamente la violencia es un rasgo que se está convirtiendo en el rasgo de la época, que nos atraviesa en la cotidianidad a todos, de formas explícitas, muy duras a veces y muchas veces, las más yo creo, de formas implícitas, de formas invisibles, de formas camufladas. Nos atraviesa la manera de relacionarnos, de hacer vínculo con el otro, la forma de posicionarnos en la vida, el trato, la crianza. Entonces creo que es un tema del que hay que hablar, es un tema que hay que encarar y encontrar maneras alternativas, como decías hace un momento, formas diferentes, más dignas de relacionarnos. Me mató tu título, porque además cuando doy una leída a lo que es un poco la referencia de tu material, me cuenta por qué lo has colocado. No le digan a nadie lo que les conté. Este es un trabajo que has hecho de investigación muy bien elaborado. Cuéntame un poquito los rasgos, por favor. Les cuento. Es efectivamente un proyecto de investigación de gran envergadura, ha sido a nivel nacional. Hemos trabajado conjuntamente entre el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento y Visión Mundial Bolivia y hemos recorrido por todos los departamentos del país, los nueve departamentos, pero no solamente en las ciudades capitales, sino también ciudades intermedias, como Porvenir, San Ignacio de Mojos y municipios rurales. ¿Qué es lo que nos interesaba ver? Nos interesaba conocer cómo los niños, las niñas, los adolescentes hablan de la violencia, cómo perciben, cómo ellos la hacen parte de esa subida. No hemos ido a medir cuánta violencia sufren, no se trata de eso, ni mucho menos de revictimizarlos para nada, sino saber cómo perciben la violencia. Nos interesaba tener una comprensión un poco más integral del fenómeno de la violencia, haciendo esta lectura sistémica cruzada entre lo que dicen los niños, los adolescentes y lo que dicen los adultos. Ahora, me imagino que lo que has encontrado como parte de tus conclusiones es que la naturalizan, la justifican, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente, ese es el título que mencionas. Pero que saben que está mal, porque de lo contrario no te dirían, no le cuentes a nadie. Exactamente. Es como que son cómplices de sus maltratadores. Es así de intrincada la violencia. Yo creo que ese es el valor agregado de este producto, de este estudio. Finalmente lo que muestra es cómo está velada esta sonrisa. Es eso, una sonrisa que vela otras cosas, justificaciones, negaciones, encubre. Pero al mismo tiempo, el propio título, que es una frase que dijo una de las niñas que ha participado en un grupo focal, nos da cuenta de esa necesidad de denunciar, de decir y al mismo tiempo de callar, de encubrir, de proteger, de protegernos a nosotros, pero también de proteger al agresor. Yo estoy segura que mucha gente que nos está mirando, nos está escuchando, puede identificarse en esas situaciones de violencia que se viven cotidianamente, en la que somos conscientes y reconocemos que esa persona nos está violentando, que está ejerciendo agresión contra nosotros, pero al mismo tiempo se siente de repente esa necesidad de protegernos, porque si aviso me puede ir peor, pero también de proteger, porque si denuncio es de repente mi madre, que la quiero, que la quiero, es de repente mi padre, es mi pareja, es mi amigo. Es decir, esa dificultad, esa complejidad nos pone en un escenario en el que hay que mirar las distintas aristas que hay también a la hora de intervenir. Contame exactamente cómo sucedió el tema para que lleguemos al no le digan a nadie lo que les conté. Fíjate, ha sido un grupo focal de niñas, que hemos hecho grupos en todas partes, ocho personas participaban, solo niñas y luego habían grupos de solo niños. Era un grupo muy similar al de otros grupos, en el que empezaron, nosotros les hicimos algunas dinámicas, se llama el mapa parlante, entonces les pedimos que dibujen los lugares a los que frecuentan y luego vayan identificando en qué lugares se sienten más inseguros. Y ahí poco a poco, ¿por qué creen que se sienten más inseguros en esos lugares? ¿Qué va a pasar? Y es un poco los disparadores que posibilitan el diálogo. Entonces, al principio del diálogo del grupo focal, surgían estas ideas, así como, a mí no me pegan, no, a mí no me pegan, a mí solo me retan, no me hacen nada. Luego alguno decía, en realidad, si me pegan es porque me lo merezco, porque me he portado mal, porque llevo malas notas, es para que aprendan. Bueno, entonces ahí vemos cómo se va justificando esa naturalidad que comentabas, es porque me lo merezco, si me pegan, pero solo me pegan para eso, para que aprendan. Poco a poco se va como desvelando, se va caldeando el ambiente, el diálogo va profundizándose. Me acuerdo en este grupo en particular, una niña comentó que tenía una amiga, su mejor amiga del colegio, que siempre llegaba con moretones, decía, siempre tiene alguna herida, algún moretón, su papá la pegaba siempre, la sabía majar grave, grave, y siempre llegaba así. Y un día no ha llegado más, no ha llegado, mi compañerita no ha llegado, y nos hemos enterado que se había muerto. Su papá de tanto golpearla la ha matado, y no hemos sabido más qué ha pasado con eso. Se puso a llorar, y el resto de las chicas se pusieron a llorar. Otra comentó, a mi abuelita igual siempre la han pegado, mi abuelito siempre la ha pegado, pero a mí me ha dado mucha pena cuando a mi abuelito lo han llevado a la cárcel, porque no lo he vuelto a ver más. También lo quería yo a mi abuelito, pero harto le pegaba a mi abuelita. Entonces ahí se ve como ese sufrimiento, no solo por el agresor, sino por las implicaciones después de la denuncia, de lo que pasa después. Y ahí hubo una niña que comentó que a ella la habían pegado, ayer, que la han pegado grave, que la han reñido mucho. Yo me acuerdo de esta niña, me acuerdo claramente su carita, era de las más traviesas de las que al principio empezó riendo. A las que más las pegan además, porque mientras más traviesa eres más peor peor. Cuando alguien contó, cuando alguien abrió, se animó a comentar, llorando, que sí la pegó y que ella se había escapado de su casa, ¿no? Ayer y que ha sido duro y no sé qué. Y terminó todo, fue aquí en la zona, en la región andina justamente, uno de los municipios de aquí. Y cuando terminó todo, ella dijo, por favor no le cuenten a nadie lo que les conté. Al decir eso, a mí se me quedó grabado. Y al momento de pensar qué título le ponemos, me verían con mucha fuerza la frase, pero porque esta frase, no le digan a nadie lo que les conté, justamente creo que es una idea radical de esa intrincación de la violencia que queremos mostrar. Necesito contar lo que dices, soy consciente de que hay un sufrimiento, por eso cuento, por eso lo denuncio, pero al mismo tiempo necesito autoprotegerme y proteger al agresor, porque las consecuencias pueden ser graves. Ese es otro hallazgo, ahí derivo en otro hallazgo que hemos encontrado en el estudio. Hay un énfasis muy fuerte en lo legal a la hora de intervenir. Y se insiste en denunciar, evidentemente es importante denunciar, pero no solamente la parte legal, se descuida de repente todas las otras dimensiones que hay. Por ejemplo esto, ¿qué pasa con esa niña que necesita proteger también a su madre, que la golpeó? Y luego lo que vemos es que hay un descreimiento ante la denuncia, lo que va a pasar después de la denuncia. Hay mucho miedo, hay mucho miedo. Si yo denuncio, el agresor o su entorno puede tener represalias contra mí y contra mi familia. Si yo denuncio, puede haber una disgregación familiar, nuestra familia se rompe, podemos perder el sustento económico. ¿Tienen ese, no sé, razonamiento hipotético-deductivo estos niños hasta así tan adelante? Los adolescentes, sí. Ah, ok. Los adolescentes fuertes. Y los niños llegan a esto, no le digan a nadie. Ya uno, con esto se queda así. Podemos ver por qué, porque es mi mamá, porque la quiero. La niña que nos dice, ha sido grave porque a mi abuelito lo han metido a la cárcel y ya no lo hemos vuelto a ver más. Está en esto, está llamándonos la atención de que no es tan simple como denunciar solamente. Dime, ¿hay municipios más violentos que otros? ¿Podríamos decir que de pronto la zona andina es más violenta que la zona tropical? Yo creo que la violencia está en todas partes. Está en todas partes. El cómo la vivimos está. Hay una similitud en los niños de cómo hablan de la violencia, pero sí que hemos advertido algunas diferencias. Fíjate, en los municipios de la zona más amazónica, si se quiere, del oriente, aparece de una manera mucho más visible, como que estuviera bastante más presente la violencia sexual. No digo que nosotros no, pero se habla mucho de la violencia sexual, del acoso sexual, las violaciones a niñas, a niños. Por ejemplo, ahí me parece que apareció con más fuerza la violación a niños. Los niños, hombres o los adolescentes, hombres víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Y en los municipios de la región más andina, la violencia física, del castigo físico, la violencia como parte, el uso de la violencia como parte de la crianza, es algo que está muy presente en ellos. La trata y tráfico también, o sea, que hemos visto, por ejemplo, y lo comento aquí, que es un medio de comunicación. Aparecían algunos relatos de estos que uno dice, ¿será? Y les pregunto, ¿y eso está pasando aquí en su barrio? Ustedes ven que aparecen unos autos blancos que se llevan a los niños, que les sacan sus órganos, que los venden en otros países porque allá no pueden tener hijos, entonces nos quieren llevar y unas cosas así un poco ya extrafalarias. Y les decimos, ¿y eso está pasando? ¿Ustedes han visto? No, en la novela de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Así en la novela, en la tele hemos visto, en la noticia hemos visto que una chica se la han llevado y que le han hecho esto y el otro. También hay una influencia muy fuerte en los medios de comunicación que hace parte, porque hay un manejo mediático que hace parte de esta naturalización. Y es como normal hablar de esto y ya no nos escandaliza tanto, pasa. Desgraciadamente. Entonces es como si fuese parte de... ¿Sus hogares serían las partes más inseguras? Porque eso es algo que a mí me llamaba la atención. Efectivamente. Hemos preguntado dónde ellos creen que se vive mayor violencia. Al principio hablan de la calle, les vamos preguntando cómo es, cómo se da, pero luego cuando, es lo que digo, la capita sobre capita, cuando se va desvelando, cuando se va profundizando, en realidad ellos evidentemente identifican que es en la casa donde se sienten más vulnerables a ser violentados, a ser agredidos. No solo físicamente, sino también psicológicamente, también violencia sexual. Las chicas decían, nos da miedo entrar al baño porque nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelitos, nuestros papás nos pueden hacer algo, nos miran raro, nos toquetean. Los chicos decían mucho eso. Las niñas tienen miedo de que sus papás, sus hermanos, sus abuelitos las violen, las manoseen. Está presente esto de que es el entorno de protección. Entonces, ¿qué ponemos nosotros como conclusión, como hallazgo? Este rol ambivalente de la familia. Entre la protección, evidentemente la instancia de protección más próxima del niño, ellos los tienen como primer referente a los padres cuando sufren violencia, pero al mismo tiempo se constituyen en los principales agresores, al menos desde la percepción de los niños. Y por eso es que los niños prefieren salir del lugar, ¿no? Prefieren irse y hay niños. Sí, es la complicación porque también saben que con sus papás pueden contar, también saben, ese es el riesgo de mantener la impunidad, justamente porque es difícil denunciar porque son las personas más cercanas. Entonces, se mantiene el hecho violento en un nivel de impunidad mucho más alto, porque se trata del entorno más próximo. ¿Qué más has encontrado? Cuéntame. Otro hallazgo que nos ha parecido interesante, porque se constituye en evidencia empírica. De repente es algo que se sabe, pero es poder sistematizar, y para eso la academia, el método científico nos ayuda un montón para generar incidencia, porque está sistematizado, está organizado. Es esto que aparece muy fuerte, por ejemplo, todos podríamos decir que el machismo es uno de los condicionantes de la violencia. El patriarcado está íntimamente relacionado a la violencia infantil, no solamente a la violencia contra la mujer, sino también a la violencia infantil. Y podemos tener esta mirada, si se quiere, más multidimensional de la violencia. Somos capaces, así es, somos capaces de advertir, incluso los jovencitos, me acuerdo una niña diciendo, claro que nos pegan nuestros papás, cómo no, mi mamá está cansadísima, tiene cinco hijos, tiene que salir a trabajar, no le alcanza la plata, en su trabajo la tratan mal, tiene que además velar por el chiquitito, que no se caiga, que no se haga nada, está agobiadísima, de repente mi papá viene y la golpea, la trata mal, claro que va a explotar con nosotros, cómo no, ¿no? A ella lo razona tan perfectamente. Hay condiciones que llevan a que uno explote de una manera violenta, no porque quiera, porque está abrumada, porque está agobiada, por ejemplo. Entonces tenemos esta noción de la violencia como un fenómeno multidimensional, pero a la hora de intervenir, se reduce a una intervención mucho más unidimensional, es el hecho violento, el agresor y que hay que llevarlo a la cárcel, y no se toma en cuenta todas las otras factores de riesgo, que si no se los atiende, se seguirá perpetuando la violencia. Otro elemento que estaba comentando antes, que es esto que decimos, el machismo está presente, se puede advertir eso, pero en el mismo discurso de los propios funcionarios del sistema de protección, de los propios padres, incluso de los niños, ¿qué aparece? Dice, una sobre responsabilización mucho mayor a la madre, cuando se trata violencia contra la niñez, no necesariamente en desmedro del padre, sino legitimando la irresponsabilidad masculina. Hombre es, entonces como sabemos que es hombre, el hombre abandona, el hombre se va con otras mujeres, el hombre tiene hijos por todas partes, el hombre golpea, ya sabemos, todos coinciden en que los más violentos, los que más violencia ejercen contra niños, son los varones, el padre, el padrastro, el tío, los varones. Pero bueno, como es hombre, se perdona, pero cuando es la madre, si la madre tuvo hijos en otras partes, esta mujer que se llena de hijos, esta mujer que se sale de la casa porque tiene que ir a trabajar, cuando los niños sufren violencia, como su mamá no ha estado pendiente, los ha descuidado, no ha velado por ellos, cuando se hace la denuncia de casos de violencia, desde la policía hemos escuchado mucho eso, se juzga mucho a la mujer que es la que quieren cubrir, porque de repente el agresor es su pareja, porque está velando, porque hay el sustento económico, porque de repente es el proveedor. Puede ser, pero la sanción social y moral es muchísimo más dura hacia la mujer. ¿Por qué la mamá no ha acompañado bien a la hija en el proceso terapéutico? Ya no la trae. Y el papá, pues ya está, ahí quedó, legitimándose esa responsabilidad. Hemos construido este imaginario creyendo y además confirmando constantemente que los hombres son unos inútiles y que hay que dejarlos ahí. O sea, les liberamos de responsabilidad, les liberamos de, inclusive les prohibimos que ellos tengan un vínculo amoroso de verdad, porque les dicen, no, el hombre no quiere, el hombre no puede. La mujer está mandada a los asuntos domésticos y eso es grave. La violencia es un asunto doméstico privado y eso es grave, porque no, la violencia no es un asunto privado, es un asunto público. Aquí tienes, me imagino que esto es ya el análisis de los resultados. Sí, son tres capítulos de resultados. Sí, percepción de operaciones del sistema. Sí, el primero está concentrado en el trabajo que hemos hecho más estadístico, el único que tiene encuestas y datos estadísticos ha sido más cuantitativo porque se han lanzado 635 encuestas a adolescentes, varones y mujeres. Pero lo has hecho cualitativo también porque tienes grupos focales y preguntas en profundidad. Ah, principalmente. Es el único cuantitativo. O sea, solo has apoyado con lo cuantitativo para confirmar, triangulizar, triangular se llama, ¿no? Ya me estoy olvidando de las tesis, triangular. Y ahora tienes inclusive frases aquí, testimonios ya individuales que me llaman poderosamente en la pensión. Principales víctimas de la violencia contra NNA, dicen niños, niñas y adolescentes, las más vulnerables. Y ahí hay frases de estos niños, testimonios de lo que ha sido haciendo como análisis del discurso. Sí, pero como digo, no solamente ha sido con los niños, sino ha sido esta mirada sistémica, integral, que cruza las voces y miradas de los adultos. ¿Has hablado con los padres también? Hemos hecho 60 grupos focales, como digo, separados por género, niños, niñas, adolescentes, pero también a madres y padres de familia y 77 entrevistas a funcionarios de seis instituciones del sistema formal de protección. Hemos entrevistado a personal de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a personal de la Policía, de la Félix CC, a personal del CDGES, que es la Instancia de Gestión Social de la Gobernación, al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, a personal de Centros de Salud y a profesores, directores de unidades educativas. Entonces también nos interesaba saber cómo ellos perciben la violencia. Sí, planteado, pero todo el escenario completo. Esa era la intención, justamente cruzar. ¿Cómo ven? ¿Qué les preguntamos a los funcionarios, por ejemplo? Hemos empezado preguntándoles qué piensan o qué dicen ellos de la niñez y la adolescencia. ¿Qué es para ellos ser niño, ser adolescente? ¿Y qué sale ahí, por ejemplo? Hemos identificado como tres grandes grupos de respuestas. El mayoritario, el predominante, es una población vulnerable. Lo primero, el acento está puesto en que son vulnerables, pobres. Se habla poquísimo, casi nada, de la capacidad de agencia, de la capacidad de afrontamiento de los niños. Y ahí el análisis es en la medida en que sigamos viéndolos como seres vulnerables, pobrecitos o en desarrollo, que era la segunda. Son personas en desarrollo, todavía no son personas completas, no son seres completos, todavía son en desarrollo. Esa es la mirada que nos da cuenta de que todavía está vigente el modelo tutelar, que se llama. Antes se llamaba el menor, pues. El menor, por ejemplo. No se decía niña, niño y adolescente. Era el menor. Se decía el menor, y era menor de todo, ¿no es cierto? De subalternización. Totalmente. Se subalterniza al menor, porque soy el mayor. Entonces, eso nos posibilita justamente lo que está señalando, ver que todavía está muy vigente una posición adultocéntrica, ¿no? El adulto es el centro, es el superior, el que está mirando al otro pobrecito, que no tiene tantas capacidades. Hay muy pocos, aunque ya hay, gente que habla principalmente, el niño es un sujeto de derecho, en igualdad de condiciones y dignidad. Todos somos sujetos de derecho. Eso nos sitúa en un lugar diferente, que creemos que por ahí puede haber una vía también de salida a esta relación de poder que hay. Y eso nos posibilita el nuevo código, niño y niña, adolescente. Reconocen que está muy bien el código, que está costando implementar, pero todavía vemos... Pero que por lo menos ya hay una base. Hay una base. Hay una base. Ahora, ya tienes acá un insumo fantástico. Este puede servirle a todos. La pregunta es, ¿dónde lo vamos a llevar? ¿Qué se tendría que hacer en este momento? Nosotros concluimos el estudio, después de las 12 grandes conclusiones que nos permiten esta mirada integral, con varias recomendaciones. Y hacemos recomendaciones al Estado, al nivel central, municipal, departamental, para generar políticas públicas, pero también específicas para los modos de intervención del sistema formal de protección, del CIPROINA, el Sistema Plurinacional de Protección Integral a la Niña, Niño, Adolescente. Hacemos recomendaciones a la comunidad y a la familia, en su conjunto. ¿Has hecho un acercamiento con CIPROINA, por ejemplo, para entregar en sus manos este material y que puedan? Estamos en ello. Justamente. Hemos hecho la presentación del libro la semana pasada. Les hemos invitado, por supuesto, pero nos interesa lo que estás diciendo. Con ellos sentarnos frente a frente para comentar sobre esto. ¿Cómo podemos explotar esta información? ¿Qué hacer con esto? Por ejemplo, lo que hemos visto, también les preguntábamos sobre las condiciones de trabajo. Evidentemente, todavía hay, en algunos municipios más que en otros, condiciones bastante precarias. Pero también es esta parte emocional de quien trabaja con violencia. Me acuerdo un testimonio de una trabajadora social o psicóloga de un centro de salud que decía, nos hemos dado cuenta que muchas de las mujeres que trabajamos aquí nos estamos divorciando. Estamos así con una carga emocional tan fuerte, en condiciones muy complicadas. Pero tú eres psicóloga, sabes lo que es atender un caso. En 10 minutos no puedes despachar a uno para que venga otro y venga otro y venga otro. Así están trabajando, muchísimos casos que atender en malas condiciones. No hay este ambiente cómodo de confidencialidad que uno puede desarrollar. No hay un espacio, tiempo para hacer el informe terapéutico. Están ellas ya en burnout, ¿no? O sea, ya han quemado. Eso recomendamos, que se cuide también a los cuidadores, a los que trabajan con violencia infantil. Nos hemos cansado de decirlo acá, de decir que hay que trabajar con los médicos, que hay que trabajar con las enfermeras, con los policías, que toda esa gente que tiene un relacionamiento directo con la población, con más conflictos en la que necesita un asesoramiento psicológico, que estamos desensibilizando a esas personas, que están naturalizando. Nos hemos cansado de decirlo aquí, pero la verdad es que creo que están oídos sordos y prefieren escuchar otras cosas. Me parece un diagnóstico fantástico. Realmente han hecho ustedes un trabajo como la Católica lo hace, ¿no? Yo soy de la Católica, me siento orgullosa de la excelencia y el nivel de formación que se nos da y que además exigen en cada uno de sus trabajos. Pero ahora viene la segunda parte, implementar todo esto, aplicar. Y bueno, ¿el material está a disposición para la venta, por ejemplo? Está, es de ustedes. Tenemos en los documentos un código QR donde se puede acceder al PDF del libro. Hemos hecho un video, ha sido todo un desafío resumir este documento en una cápsula audiovisual, nueve minutos aproximadamente. Tenemos algunas capsulitas que podríamos verlo. Sí, podemos ir colocando entonces, no una de nueve minutos, vamos a verla. Un minutito, menos de un minuto. Ok, la de un minuto entonces. Exactamente, ese de nueve lo hemos partido en doce capsulitas que están circulando en las redes digitales, que están a disposición a través de este código. ¿Y qué haces en ellas? ¿Estás tratando de explicarle a la población? Los resultados, los resultados, los que aparecen desde testimonios, es una cápsula animada, entonces que nos sirve muy bien para trabajar en talleres, en escuelas, en las familias, en los barrios. ¿Y sirve para poner en un medio de comunicación? Claro que sí. Nosotros la colocamos. Para ustedes. Adelante. Y mirando desde el sistema de protección, el estudio revela los siguientes hallazgos sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia. Denunciar un caso de violencia no representa una solución efectiva que garantice seguridad a la víctima y a su familia. Por lo contrario, a veces denunciar puede volver más grave aún la situación, si no se toma en cuenta todas las implicaciones y los efectos que éste puede tener dentro de la familia. La precariedad en las condiciones materiales, financieras, de infraestructura y equipamiento en las instituciones del sistema formal de protección se constituye también en un obstáculo para brindar un mejor servicio. Lo mismo, la deficiente coordinación interinstitucional, la ausencia de un sistema único de registro y seguimiento de los casos, y sobre todo, la inestabilidad laboral y la falta de especialización del personal, complican aún más la calidad del servicio. Se percibe que no existe una relación de complementariedad entre el sistema de protección y las familias. Las intervenciones del CIPROINA se reducen a orientar a los padres con pautas preventivas y educativas para la crianza de sus hijos y en la intervención en caso de denuncia. Creen débilmente en la recuperabilidad de la familia. Perfecto, tenemos de esos varios. Ahora, el material está a disposición, inclusive si entras a la página. Me das la página, por favor. www.iicc.ucb.edu.bo Otra vez, IICC. IICC, el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento. Todo minúscula.ucb.edu.bo Largo, pero ahí está. Y en la página de la Católica también está circulando el video, las cápsulas y los documentos. Ahora, ¿esto tienes así en físico? ¿Está la venta en físico? No hemos hecho un tiraje muy grande porque también nos interesa que sea en digital, que creemos que es en lo que más se difunde. También hay una política medioambiental para no imprimir en tanto papel, pero tenemos, por supuesto, algunos ejemplares ahí en la Católica, en el Instituto Están y en Visión Mundial, que son los que han financiado el estudio. A ver, tenemos este material, pero tenemos una cartilla más pequeña, ¿no? Este es el resumen ejecutivo, pero puesto de una manera más amigable, si se quiere, ¿no? Más gráfica. Más gráfica, correcto. Que pongan en generador, por favor, iicc.ucb.edu.bo para que la gente pueda bajar el material. ¿A quiénes tenemos que llegar con esto, Paloma? Yo creo que a todos. Todos somos corresponsables de que haya violencia y también de que podamos combatirla y enfrentarla. Hay, como digo, información específica para las niñas, los niños, los adolescentes. Lo dice el título, se pueden identificar ahí, pueden discutir, pueden generar diálogos y debates a partir del material que tenemos aquí. Hay un capítulo específico también para los funcionarios del Sistema Formal de Protección para las instituciones que trabajan en temas de niñez, en temas de violencia. Hay otro capítulo para padres, madres de familia y la comunidad en su conjunto. Nosotros estamos convencidos que una de las maneras de combatir la violencia es fortaleciendo los lazos comunitarios, fortaleciendo la familia, fortaleciendo el tejido social comunitario organizado. Eso es lo que nos va a ayudar a justamente enfrentar esto. La violencia no es un hecho privado de la familia, es público. Es lo que me estabas comentando fuera de cámaras, como hay una vecina que ya no puede más escuchando los llantos de su vecinita que la golpean. Todos tenemos que intervenir, hacernos parte de, asumirnos como unidad finalmente. Qué bonito, sí, de verdad. Ese es un asunto pendiente que tenemos que resolver nosotros, los seres humanos, sobre todo con estos niños. Cuando hablamos de maltrato infantil, a mí me duele mucho porque hasta la mujer se puede defender, sin que eso signifique que justifique yo la violencia, pero la mujer puede agarrar, defenderse, escaparse, salir y no volver a la casa. ¿Y el niño? El niño no puede defenderse, el niño no puede escaparse, el niño no puede ni hablar y explicar lo que le están haciendo, el niño no entiende lo que está sucediendo y termina creyendo que es culpable y que es el que no merece nada y por eso lo maltrata. Las consecuencias del maltrato infantil son pues dramáticas, ¿no es cierto? Son dramáticas y de larga data, porque además hay una transmisión intergeneracional de la violencia. Me han violentado, me han criado así y yo creo que es lo normal y creo así a los otros. Y lo que vemos cuando los chiquis hablan del bullying es, ¿quiénes hacen bullying? Les preguntábamos. ¿Quiénes golpean? A los que les han golpeado en su casa. A los que maltratan, ellos vienen y maltratan a los otros. ¿Y a quiénes golpean? Claro, a los que ven más débiles, subalternizados socialmente, económicamente, a los gorditos, a los pobrecitos, a los negritos, a ellos les hacen bullying. Lo tenían clarísimo. Es como buscas a alguien que esté en una condición de inferioridad, porque así se establece, no porque realmente esté, para luego aprovechar, abusar, porque es un ejercicio de poder finalmente también. Y lo que hay que hacer, creo yo, para ir cerrando también de repente... Perdón, ¿establecimientos educativos también golpean? En mi época sí golpeaban. Sí, a ver, ¿qué hablan los niños? Comentan que hay acoso sexual, violencia psicológica, les gritan, les tratan mal, y sobre todo hay poca apertura a intervenir sobre esto. Es igual si les decimos, el profesor me está diciendo que me va a poner mala nota porque no hago no sé qué, y dicen, ay, me dicen, qué grave, vamos a hablar. Pero luego no pasa nada, el profesor sigue ahí porque tienen miedo de que el prestigio del colegio se vea afectado. Entonces se intenta atender la cuesta a un nivel más... entre los agresores y las víctimas, a un nivel más privado, más discreto, más cerrado, porque está en juego el prestigio del establecimiento. Pero también han relatado casos de violencia física y sexual. Y sexual. Paloma, ha sido un verdadero privilegio tenerte en el programa el día de hoy. Paloma Gutiérrez es docente investigadora del Instituto de Investigación de la Ciencia del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana, colega psicóloga tarijeña, ¿no es cierto? Por eso esa capacidad de expresión fantástica que tienen, y actual docente de la Universidad Católica. El material ya lo tienen a disposición, y yo te quiero comprometer para que hagamos un trabajo conjunto y si pudiéramos hacerlo con la universidad, para mí sería fantástico. Vamos a trabajar en temas en el canal y en todo lo que vea. Yo quería generar un grupo que se llame Los Sentinelas de los Niños para que podamos empezar a supervisar eso y acompañar, y con el mayor amor hablar a los padres para que comprendan el error que están cometiendo. Paloma, un gusto de verdad. Encantada de conocerte. Gracias, pero creo mucho en las posibilidades de enfrentar esto. ¿Tú los viernes en la mañana tienes tiempo? Porque yo los viernes en la mañana hablo exclusivamente de psicología. ¿Te puedes venir? Será un placer, claro que sí. Parece fantástico. Gracias. Con este material que de verdad duele, sin duda duele mucho, pero que por lo visto se está visibilizando cada vez más, y eso es lo más importante. Mientras se ignora, mientras no se habla del tema, hasta puede perderse. Pero cuando ya lo estamos sacando a luz, cuando lo visibilizamos, cuando ya se hacen investigaciones al respecto, cuando ya se quieren tomar acciones, las cosas van a ir cambiando. Permítame hacer una pausa y enseguida regresa. Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6 más 1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no. Y así para siempre. Access es top en HD. Con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access. Otro level. Presta una vez realizada por la ATT. Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar. Con la mejor calidad. Sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Toloma Gran Hotel. Cálidamente ejecutivo pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Disponemos de 54 confortables habitaciones para ejecutivos y familias. Además de un moderno y renovado restaurante, San Cristóbal. Contamos con cuatro salones y ambientes amplios para el éxito de sus eventos corporativos. Nuestro propósito es brindar experiencias memorables. Ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Nos invitamos a disfrutar de un excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TVHD? Con Access puedes. Paga seis meses adelantados y obtén siete de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes. Seis más uno de TVHD. Paga seis meses de tu plan de TVHD y el séptimo no lo pagas. Paga seis meses y el séptimo no. Y así para siempre. Access es top en HD. Con 74 señales en la más alta definición. ¡Suscríbete ya! Access. 100 bolivianos menos los primeros seis meses. Con nuestros nuevos planes permanentes. De TVHD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrata el plan Internet BDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros seis meses. Y 269 bolivianos a partir del séptimo mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access. Otro leve. Un viaje no se mide en kilómetros, sino en amigos. El tiempo no se mide en días, sino en sonrisas. Tu tanque no carga litros, sino experiencias. La maleta no carga peso, sino recuerdos. Superetanol 92. El viaje de tu vida. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TVHD? Con Access puedes. Paga seis meses adelantados y obtén siete de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes. 6 más 1 de TVHD. TVHD. Paga seis meses de tu plan de TVHD y el séptimo no lo pagas. Paga seis meses y el séptimo no. Y así para siempre. Access es top en HD. Con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access. Otro leve. Les presta una vez realizada por la ATT. Mi nombre es Nuez Soto. Bueno, yo estudié en la ciudad de Cochabamba. Ahí hice mis estudios básicos y la universidad. Me llamo César Loaiza Hinojosa. Soy de acá de la ciudad de Yacuiba, provincia de Gran Chaco, departamento de Taría. Bueno, en ese entonces yo pensaba trabajar en el exterior, pero ahora me encuentro aquí, en una de las plantas más grandes generadoras de energía, la termoeléctrica del sur. Varios de mis compañeros somos jóvenes profesionales de distintas áreas. Con mucho liderazgo, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de salir adelante. Yo como yacuibaño me siento orgulloso de trabajar para mi región, para el desarrollo de mi país. Vivo proyectos grandes a futuro. Nos vemos como una empresa o como un país exportador de energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!